Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Y le dice a su querida no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy su peniente Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro Valente andaba borracho con su sombrero de lado Con esta cuarenta y cinco no respeto ningún grado El mayor le contestó, sea por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco, la mía es quema treinta y dos Música 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 Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me es de nuevo león Música Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Música Por el dinero que siempre es indispensable Música Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Música Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi tierra Con mi morena Y todos los que amo yo Música 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 No me arrepiento de todo lo que me pasa Por la esperanza de que de vivir mejor Música Solo quisiera Solo quisiera Que el día que yo me muera Me sepultaras Música En tierra de nuevo león Música 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 En mi delirio En mi delirio En tu suelo siempre estoy Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Y me despidan Con música Hasta el panteón Música 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 Música